Al son de las bandas de paz, recorrieron las calles del municipio los integrantes del desfile. No podían faltar las carrozas y sus reinas, que repartían dulces a los asistentes. Los habitantes de mexicanos disfrutaron en familia de la actividad y reconocieron el esfuerzo realizado. La cachiporrista, los viejos de agosto, todas las atucadas están muy bonitos. ¿Diferente a otros años? Sí, la verdad que sí, la verdad que ha sido muy bonito. Siempre está bien bonito, bien lo particular, lo que le gustan los niños, los dulces, los payasos, las bandas, le usan mis hijos también. Destacaron la buena organización y la seguridad. Más que todo que sea tranquilo, verdad, sin ningún inconveniente, todo en paz. ¿Y la seguridad cómo la ha visto? Ah, muy bien. Pues está bien hasta ahorita, está bien, estamos seguros ahorita. ¿Ha visto elementos de la policía? Sí, bastantes, allá abajo están. ¿Del CAN también? También del CAN. El alcalde Simón Paz recordó que este es el inicio de las fiestas dedicadas a su patrona, nuestra señora de Asunción. Un morado alrededor de 10 bandas de paz, también van instituciones que están afincadas en nuestro municipio, algunos programas sociales como los círculos de familia que tenemos como gobierno municipal. Y reiteró que se realizarán diferentes eventos. De hecho, más temprano en la alcaldía se repartió a Tolchuco. Que es festivales gastronómicos nocturnos en las diferentes comunidades del municipio. Y lo que hemos hecho también, hemos descentralizado las fiestas. Las fiestas hoy van a llegar también a las comunidades. En total, la comuna ha invertido 150 mil dólares, más el apoyo de la empresa privada. Con mucha alegría han iniciado las fiestas patronales del municipio de Mexicanos, que finalizarán hasta el 17 de agosto con un mega carnaval. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillo.